Aquí estamos, aquí seguimos en Política, Eliseo Almanzar. Bueno, a propósito del tema de los Estados Unidos, que sigue siendo una noticia en los medios, la posible sustitución de la candidatura del presidente Joe Biden, yo quisiera aprovechar estos segundos para explicarle a nuestros oyentes, o a ustedes están viendo y oyendo. ¿Qué implica un cambio de, una sustitución de candidatura en el partido demócrata en los Estados Unidos? La Convención Nacional Demócrata, que es la, el equivalente a la asamblea de los delegados que proclama la candidatura, se reunirá el próximo 19 de agosto, para proclamar al presidente Joe Biden como candidato que fue quien corrió en las primarias para, para ello, y ganó con la, con los votos de los miembros del partido. Ahora, si el presidente renunciara, debe hacerlo primero por escrito y luego en un acto público. A partir de ahí, entonces, se activaría un mecanismo de sustitución interna que podría ser de la forma siguiente, u organizar una primaria, o una, una especie de mini primaria dentro del partido demócrata, o que la convención proceda a proclamarlo como candidato, a otro candidato, de una, que surgirá de un proceso de consulta interna dentro del partido demócrata. Esto no necesariamente puede hacerse en todos los estados porque habría que ver, estado por estado, cuál es la legislación electoral de, de, de esa demarcación, para entonces proceder a sustituirlo de conformidad con esa legislación electoral. Entonces, una vez se agote ese proceso de consulta interna, se convocaría al partido, a la convención demócrata, para que ratifique al candidato. Ya hay nombres que están surgiendo como posible sustituto, quien encabeza las encuestas de preferencia es la actual vicepresidenta Kamala Harris, ya que Michelle Obama, que era una de las opciones que se tenía, pues se descartó para la carrera presidencial en este proceso. Dijo que no, negó esa posibilidad. Entonces, hay que estar atentos porque ahora la campaña electoral presidencial de los Estados Unidos ha entrado en una especie de limbo, porque no se sabe si realmente el presidente Biden va a continuar. Él ha manifestado que sí, hay presiones de los donantes de campaña, por ejemplo, vimos una alta ejecutiva del Disney, del grupo Disney, que es uno de los grandes donantes demócratas, que ha suspendido las donaciones de dinero mientras Biden sea el candidato, y crecen las presiones de la prensa, CNN, New York Times, y prácticamente toda la prensa que está alineada con el partido, ha estado alineada tradicionalmente con el partido demócrata, está exigiendo la sustitución de la candidatura de Biden a la presidencia para las elecciones de noviembre. Así que vamos a ver porque hasta el 19 de agosto sería el plazo fatal para que se tome esa decisión y la convención nacional demócrata pueda proclamar un candidato para las elecciones de noviembre. Political. Edwin Félix. Political. Para nadie es un secreto que las patentes en los países, en las universidades, en el espectro de lo que son las innovaciones, representan un factor importante, no solo de reconocimiento a la intelectualidad, sino también al aporte que hacen esos inventos al Producto Interno Bruto, por lo general, riquezas. República Dominicana, a pesar de que quizás tiene uno de los índices más bajos de ese sector, se abre los caminos a que sus universidades comiencen a presentar y a registrar patentes promovidas por esta ola de grandes emprendedurismo que tienen los jóvenes estudiantes, que en las universidades están descollando y presentando sus proyectos como invenciones. Tenemos que comenzar a ver a los emprendedores con el rigor que ellos merecen. El país se va a desarrollar en la medida que comencemos a ver la forma de ver la vida, de producir, no solamente con un empleo fijo. O sea, nosotros durante muchos años nos han estado formando para que seamos empleados, cuando podemos también tener ideas y desarrollar esas ideas. Ya es hora de que vayamos descoyando y de que las universidades comiencen a registrar esas ideas. Para que ellos registren esas ideas, es oportuno que los decanos abran el oído a las invenciones que presenten proyectos de innovación, porque nuestros jóvenes también tienen proyectos que pueden resolver grandes problemas, que pueden ser exportables y producir dinero para ellos y para el país. Cuando a mí me dicen Jorge Juan que me van a echar mi boche. Mira, de verdad que las lluvias de ayer demostraron lo mismo que sucede cada vez que vienen este tipo de fenómenos. Nos damos cuenta de la enorme falta de planificación con la que nosotros como ciudad crecimos. Creo que ya es impostergable este tema, tratarlo de forma seria y plasmar diferentes propuestas que vayan en la solución del drenaje en la ciudad de Santo Domingo. Solo pido que con ese mismo ese mismo entusiasmo que el gobierno quiere reformar la constitución de nuestro país, que ese mismo entusiasmo le ponga a este drenaje que sí afecta a una gran mayoría de dominicanas y dominicanos. Siempre he dicho que somos un país de prioridades invertidas y creo que la prioridad amerita tocar este tema. Miren la zona colonial, señores, cientos de años y ahí no se inunda nada. Se está inundando la parte que han arreglado ahora. Oigan bien, perfecto el drenaje, perfecta la construcción y es eso. Hay varias soluciones. Hay una del tramo de la Luperón con las mismas excavadoras que hicieron el metro de Santo Domingo. Esa más o menos la presupuestaron en unos 62 millones de dólares y otra apuesta en la avenida Abraham Lincoln, que también fue presupuestada y esa me parece que estaba en unos 54 millones de dólares. Es ver cuál va a ser la solución. Mientras tanto, seguir con las jornadas de limpieza preventiva, seguir como dice Edwin, con grandes jornadas de educación ciudadana para que los ciudadanos no arrojen residuos en las calles. Yo lo viví en carne propia en diciembre, en noviembre. Ustedes saben que en noviembre, perdón, del año pasado, horas antes de las lluvias que nos dieron en la madre, porque esas lluvias de noviembre no han dado en la madre como ciudad, estaba el camión de residuos, lo recuerdo, al frente del Liceo Aníbal Ponce en el sector manganagua. Se llevaron todos los residuos y estoy ahí hablando con los dirigentes de la junta de vecinos, varia gente. Señores, no pasaron 15 minutos de que se fue el camión de recogida de residuos y eso se llenó de basura. Y yo le decía a ellos, señores, esta basura que ustedes están tirando ahora, es la que va a provocar que se le inunden las casas. Qué va, no me escucharon Hansen. A las dos horas, unidades de emergencia tuvieron que ir allá a la chorrera porque se inundó ese sector populoso querido de manganagua. Creo que hace falta mucha conciencia ciudadana y hace falta que nosotros como autoridades públicas, señores, que aquí, por ejemplo, uno ve que se gastan millones de pesos en la publicidad estatal. Caramba, saquemos un porcentaje de esa publicidad estatal en vez de fulano trabajando o fulano haciendo tal cosa o que estamos cambiando. Hagamos campaña de conciencia ciudadana sin parar, sin detenernos, porque esto es un problema que nos afecta a todos. Miren la playa de Montesinos como estaba, llena de plástico, llena de lo que sea y es por ahí. Cultura ciudadana en lo que llega la solución final del drenaje pluvial en nuestra capital. En estos días de lluvia, en algo que hemos insistido nosotros es en el tema de planificación y de hecho así empezamos el programa. Y yo creo que también tenemos que ponderar o al menos mencionar en términos positivos el tema de planificación de vivienda, porque esta ciudad ha crecido de manera vertiginosa, con escasa planificación. Y a partir de entonces, a partir de ahora, nosotros tenemos que abocarnos a que donde vaya a vivir la gente se planifique. Y en ese orden entiendo ponderable las iniciativas de vivienda del gobierno, que ha entregado creo que más de 8 mil viviendas a través de la iniciativa de vivienda feliz y creo que otras iniciativas también que se han hecho a través del MIBEP y no sé si de otras instituciones. Yo creo que este modelo de vivienda tiene que seguirse fomentando tanto por este periodo gubernamental que viene como por los otros gobiernos que pudieran venir. Porque coincidimos en que aquí la gente se mete invadiendo terreno, llenándose espacios que están vacíos, sin ningún orden y sin ninguna planificación. Y este tema de viviendas del gobierno, además de la solución habitacional para la gente que lo necesita, es un tema de planificación de vivienda, porque son espacios sólo para eso, para que la gente viva. Ahí no hay industrias, ahí no hay grandes empresas, ahí no hay grandes estructuras de otra naturaleza. Yo creo que ese debe ser el modelo para una parte de la sociedad dominicana que la necesita, sobre todo el de bajos ingresos, que se le puedan seguir construyendo estos espacios de vivienda y que ahí sean alojadas, que sirve incluso para sacar a gente que está en zonas vulnerables, que ante situaciones como esta de la lluvia, pasa a una mejor vida de una vivienda a bajo costo, que si bien es cierto, no es una gran estructura, pero es lo básico para vivir mucho más y mucho mejor que lo que tenían. Political. Jonathan, familia. Political. Producto de las lluvias. La avenida Luperón, que es una avenida colindante, donde un lado de la Luperón es de Santo Domingo Oeste y el lado y otro lado de la Luperón es del distrito. ¿Cuál es la división? La isleta central. Mucha gente lo escuché queriendo responsabilizar a Carolina Mejía de la inundación del lado de Santo Domingo Oeste, lo cual no es justo ni es correcto. Si la, si usted apela a la parte humana, ella pudiese prestar una ayuda a esa parte o ir en auxilio de ese alcalde, de ese alcalde que también le asignan su presupuesto, que también debe tener su maquinaria, que también tiene su nómina y maneja el quinto, el quinto cabildo de mayor importancia de este país. Pero no es responsabilidad de Carolina Mejía el lado derecho de la avenida Luperón. No quieran, no quieran responsabilizar a quien no tiene nada que ver. El responsable de eso es Francisco Peña, Francis Peña y José Andújar, que han sido los alcaldes de Santo Domingo Oeste. Ahora bien, en la municipalidad existe una figura que está estipulada en el artículo 72 que se llama mancomunidades. Las mancomunidades son acuerdo intermunicipal donde dos o más municipios, valga la repetición, se acuerdan a auxiliarse con algunas carencias que tenga uno o el otro. Las mancomunidades pueden ser con un objetivo, un fin, pueden ser provisionales, pueden tener fecha de vencimiento o pueden ser indefinidas. Depende el propósito que las cree. Pueden crear, en la sala capitular de Santo Domingo Oeste, debe promover una mancomunidad con el distrito, porque ellos no ofrecen ni siquiera los servicios básicos mínimos que debe ofrecer una alcaldía. Entre ellos y el primero, que es servicios fúnebres y el del cementerio. Allá no hay cementerio, no hay funeraria, no hay ambulancia, el distrito lo tiene todo. Vamos a promover una mancomunidad con el distrito. ¿En qué le cooperamos nosotros? No sé. Ellos que no cooperen con los camiones succionadores, con la funeraria del once y una serie de facilidades que ellos pueden tener para mejorar la calidad de vida de nuestros municipios. Pero, por favor, vamos a focalizar la responsabilidad en quien verdaderamente la tiene, que no es Carolina Mejía. POLITICAL POLITICAL POLITICAL